Hola a todos aquí Torio22380 continuamos con Comandos 2 estamos en esta misión donde especial la que hicimos con la que encontramos al perro pero de día tenemos que rescatar a la gente a la tripulación en submarino esta misión es súper larga puedes hacer más corta pero yo me gusta como siempre cepillarme a todos los de la base eso es lo que a mi me encanta y vamos a hacer primero un poquito el exterior lo grabaremos en varias partidas ya veréis y va a ser divertido vamos a coger el buzo el buzo es la hostia vale mhm y y todo 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 Ya me he muerto, ya me he muerto, ya me he muerto, ya me he muerto. Pero que ha pasado? Claro, vamos a cargar la partida. Reiniciar. Es que ya no me acuerdo. Test foot. Me falta ponerme la bombona, creo, de oxígeno. Prefiero esa perspectiva. A la orden. Vale, pues si. ¿Te animo? Ya. He entrenado mucho. No. No, no. Ve. No, no. Explota la bomba. Empezamos bien. Pero es que donde, donde me dejo yo las cosas? Donde, donde me dejo yo las cosas? A ver, vamos a ver lo que tiene la gente. A la orden. ¿Está? Esto, esto, esto necesito. De, quiero ponérmelo, de. Ahora. Ahora. Ahora lo llevo puesto. Vale. Ahora. Ahora lo llevo puesto. Yo también salgo. Ya. No, ahora si ya no aguanta ya, eso sería la leche, ¿sabes? A ver. Ahora si que dura. Normal. Bueno, ya estamos haciendo la primera de las misiones. Error, veis, error. Y ahora dejémonos un poco. Vale, a ver dónde estamos. Está hecho. Vale, quiero cargarme a este, el primero. Vale, pues ganamos. He entrenado mucho. Voy. Vale. Vale, vamos a ver qué tiene este. Tiene un traje de soldado. Podríamos matarlo tirándolo al agua, pero no lo vamos a hacer. Me acuerdo. Tengo esto por aquí. Tengo esto por aquí. Vale. Me quito el traje de buceo. Me lo pongo en normal. Vale. 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 Me entrenaron para esto. Terminado. Rápido, ¿no? Y podemos coger las minas. Sí, señor. Vamos a tomar nuestro tiempo porque... Esto tiene muchas minas y se demueren. Terminado. Minas, minas... Sí, señor. Terminado. Eso es. Vamos. Vamos a ir por al lado de la pared para... Protegernos. Tiramos. Sí, señor. Tiramos. Vale. Oh, no. ¿Quién nos ha visto? ¿Este aquí? Vale, podemos seguir. Tendremos que ir por la derecha, ¿no? No. O no. Oído, cocina. Vale. Terminado. Tendremos que ir por la derecha. No. 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 Vamos con cuidado, con cuidado. Vale. Con cuidado. Vale. Vale. Con cuidado. ¿Eso es? Va Sí, señor Terminado Bueno, no puedo ir más Eso es Terminado Vale Terminado 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 Más Trabajar Terminado Ah, se enciende un ciarrillo, ¿no? Me entrenaron para esto. Vale. Vámonos con el espío. Vámonos con el espío. Vámonos con el espío. Terminado. Y entonces, ¿me he visto de oficial? ¿Ya? ¿En serio con esto, ya? A la orden. No hay nadie, ¿no? Vale, pues, me voy con este. ¿Trabajo delicado? ¡Eso es! Me entrenaron para esto. ¡Eso es! 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 No, como estoy hablando con él, pues no se entere nada. Me entrenaron para esto. No guardo las armas. Ahora, le cuesta algunas veces el tema de coger y hacer cosas. A ver. Me entrenaron para esto. Vale, esto lo puedo esperar pero va a ser que no. Entonces, me quedo y iré por esta parte de por aquí. ¿Cómo está esta zona? Vamos a dejar esto aquí y vamos a ir por aquí. Podría, podría intentar conducir e irme para allá. Vamos. Me quedaré por aquí. Y ahora, por supuesto, ahora va. Ya está. Me quedaré por aquí. Sí, pero creo que no. A ver, con el espía también puedo coger y puedo hacer de las mías. Puedo adorminar, puedo envenenar, puedo hacer un montón de cosas. Pero... Me entrenaron para esto. Bueno, como no molesten, me lo llevaré aquí. Sí, señor. Soldado. Otro más. A ver, puedo decirle... Mua. 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 Pregunta, ¿como lo he hecho?, porque no me da cuenta, me lo he cargado. Sí señor. No me da cuenta. No me da cuenta. Me entrenaron para esto. Bueno, no puedo coger más. Me llevo tu munición. ¿Me puedo llevar la munición? Había una forma, pero no me acuerdo. Vale, a ver. Tengo este de aquí. Vale, vamos a ver. Me voy a meter aquí. Bien. Vale. Terminado. Ay, Dios. ¿Y de aquí como paso? Bueno. Vale, grabo. Me entrenaron para esto. Bueno. Es que hay una caja que quiero pillarla. Me entrenaron para esto. No puedo medir. No puedo medir. No puedo medir. Vale. No puedo medir. Vale. No, no quiero más. ¿Eso es? Vale. Bueno, pues entonces, guardamos. Ajá. Cogemos ese. Buah. Mierda para aquí. Ahí. Ahí. Ajá. Gracias, Zombie. ¡Ya está! Vale, esto lo vamos a dejar aquí. Me entrenaron para esto. Vale. Y seguimos con el espía. Es que el espía de la leche. Sí. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo ir por aquí. Ya guay. Ya buscaremos de alguna forma. Bueno, sí creo que hay alguna manera. Pero vamos a hacerlo bien. A ver, con el espía. Que mides para allí. Es lo mío. Agua, pero por aquí miren otros. Venga. Esta ese de ahí arriba... Va a ser que no. Un paso de... Un paso de ahí por aquí. Vamos a así limpiarlo. ¡Voy a ellos, mi Dios mío! ¡Es lo mío! ¡Oh! Tengo el veneno. El veneno lo guardaré por aquí. Bueno, me lo coge ya directamente. A ver, espérate. Es Pitch. Es lo mío. A ver, ¿quieres hablar o no quieres hablar? No me quiere hacer ni caso. Lo de aquí lo tengo. Mientras que no la lí, eso no van a salir. Eso está seguro. Quiero llegar... Aquí. Espérate, vamos a mirar las puertas que hay. Aquí. Vamos a mirar. Cosía por aquí. Es lo mío. Vale. Esto va perfecto. Espíe bien. Botellas de vino y soníferos. Pues lo dejamos. Lo de aquí. Ya está. Me voy a meter aquí. Con el espía no me va a hacer nada. Es la orden. Sí. ¡Achtung! Zeta, por aquí. Es un dort, ingeniero. Vale. Ya vamos, si no me tengo por aquí. Vale. Me entrenaron para esto. Miramos, no puedo más con esto. No puedo más con esto. Un cabo. Ah, quedate sin ropa. No, bueno, no. Lo dejamos aquí. Vamos a guardar y activamos el mando. Ya están las puertas abiertas esas. Bonus. Cigarrillo. Granada. Prismáticos. Vale, y nos vamos por aquí. Vamos a robar por si acaso y vamos a pegarle una hostia. Eso es. ¡No! ¡No! Tó. 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 Vale, pues este lo dejamos aquí. Me entrenaron para esto. Franco tirador enemigo. Ojo. Franco tirador enemigo. Bueno. Pues venga, va. Eh... No es nada más con este por aquí. Vamos a ver este sitio de aquí. Aquí hay una puerta. Pues venga. Ya está. Es lo mío. ¡Voy a ello! Si Bien Puedo llegar Voy Vale ¿Eso es? Vale. Un soldado más. ¿Sí? Vale. Por aquí ya estamos bien. Y hemos limpiado esta zona de aquí. ¿Qué podemos hacer más? Desconectar el generador o algo por el estilo. Pero costaría mucho, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a darle a mirar a este. Quiero ver lo que hace este. Vale. Y ahora me voy a ir con este hombre de aquí. Aquí. A la orden. A la orden. Vale. Llegué. Sí. ¡Sí! Porque el ratero no lo va a dejar cao. Lo que puedo hacer es intentar de dormirlo, pero bueno, no, no voy a hacer nada. No sé, no puedo hacer nada, me voy con este, vamos a ver lo que hay más por ahí. No, es que aquí tampoco voy a conseguir nada. Es lo mío. Tendría que buscar un sitio para liberar esta zona de mí. Puedo ir con el coche conduciendo y después traérmelos a alguna zona segura. O también podría intentar de ir con el buzo de hacer de las mías por aquí. Que no estaría nada mal. Vamos a ver cómo está. No me cierro. No era difícil. Ya estaba haciendo chorra. No me cierro. ¿Dónde está? Voy a ello. Si le doy a abrir. Es lo mío. Me echabais de menos, ¿eh? Dime dónde y me dejaré caer como una maldición. Vale, pues ya he avisado al boina verde. Entonces, de momento, no voy a hacer nada con el boina verde por aquí. Vale, es que no hay pena que os voy a hacer nada con el boina verde. Es lo mío. Me echabais de menos, ¿eh? Dime dónde y me dejaré caer como una maldición. Vale, pues ya te he ido. pues entonces ya tengo activado el boina verde. El boina verde, si no me acuerdo mal, venía muy bien encima del tejado. De aquí. Pero por aquí. No me acuerdo nada bien. Pero vamos a ir mirándolo poco a poco. De acuerdo. Porque vamos a ir por aquí. Vamos a intentar abrir una brecha. Vamos a intentar abrir una brecha y ir hacia aquí. De acuerdo. Esto va a ser lo siguiente. En el próximo capítulo, porque vamos a parar ahora, vamos a decir a esta que me iré para otro sitio y voy a ir subiendo poco a poco esta zona. Lo que pasa es que había una manera de conseguir carne para ellos y creo que van a hacer un montón de ruido. No sé si me va a pillar. Eso es lo que me da mi cosa. A ver, ¿por dónde estás? Vale, ya llega. Vamos a hacer una pequeña prueba ahora. Y ya paramos. Vale, mira para allá. Vale, y ahora vamos a guardar por si acaso. Voy. ¿Oído, Cristina? Ya está. Para pam, 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 pam. Es que me van a leer los perros creo. Pero vamos a intentarlo. Oh wow. Oh wow. Hay que dormir a los perros, hay que buscar la carne. Hay que buscar el tema este, y la carne donde se encuentra. La carne no la encuentro por aquí, no la tiene este, no la tiene este, no la tiene este. Lo que se puede hacer es intentar de subir escalando. Iremos probando cosas, primero voy a guardar al granadero. ¿Si le pego a este? Eso es. Impresionante, no me ha visto. No me ha visto, chavales, no me ha visto. Mira, ahí hay una caja. Me entrenaron para esto. Bueno vale, me entrenaron para eso, pero yo quiero ver lo que hay en esa caja. La comida. Perfecto, ya lo tenemos hecho. En la siguiente vamos a hacerlo esto muy bien, vamos a hacerlo para arriba. Dejamos el capítulo aquí. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22C80. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao. Chao. Chao.